¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando! 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 ¡Alte! ¡Gracias! 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 ¡No te caen en esa llave! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡ tylko tú a ti que meer! ¡eh! ¡No lo peguen! ¡No lo peguen! ¡No lo peguen! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!